Mami, estamos de vuelta aquí con este asunto. Y Amanda, te pregunté antes de irme a corte que cómo la has ayudado tú en todo este proceso. Mira, ahorita ella se ha estado quedando en un hotel. Le voy a dar sus vueltas diario si puedo. Y le doy noticias de sus hijos, porque mis niños van con sus hijos de ella. Me acerco a escondidas de su papá. ¿En los hijos que lo han abandonado? Por favor. Por favor, Arturo, no quiero hablar contigo. Quiero escuchar a Amanda, por favor. Mira, hablo con los niños y los niños me comentan que extrañan a su mamá. Y yo les digo que todo va a estar bien. Que ella está haciendo lo mejor para poder estar con ellos. Y él, no puedo decir nada, porque al final de cuentas todo lo tapa. Ok. Pero no quiero hablar contigo en este momento, por favor, Arturo. Mira, Jasmine. No vale la pena. A mí, yo te aplaudo, sinceramente. Que tú finalmente hayas decidido tomar las riendas de tu vida. Y obviamente te quiero ayudar. Con lo que no estoy de acuerdo, y yo sé que el miedo, la desesperación te llevó, te orilló a esto. No estoy de acuerdo que hayas dejado a los niños. Porque los niños te extrañan. Los niños... Y yo los extraño mucho. Por eso yo sé que los extrañas. Realmente fue una decisión muy complicada para mí, porque sabía cómo podía terminar esto, pero yo hablé con ellos. Hablé con ellos, a pesar de que están chiquitos. Hablé con ellos desde un inicio, antes de irme. Y la finalidad de esto es que yo termine de estudiar y pueda darles una vida mejor a ellos. No quiero que estén creciendo en este panorama. Amiga, dile de una vez. Dile lo que te dice y cómo te amenaza. ¿Con qué te está amenazando? ¿Con qué te amenaza? La amenaza que le quiere quitar a los niños a Venezuela. ¿Cómo eres capaz de hacer eso? Le voy a quitar a los niños que ya... ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? Le dices si es cierto. Arturo, hey, hey, no te vistas que no vas, mijo. No te vistas que no vas. Legalmente... No, 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 señor. Legalmente nada. Legalmente ella es su madre. Es más lo que ella hizo. De dejar a los niños. Legalmente ella es su madre. Y tú no puedes sacar a esos niños del país sin el consentimiento de su madre. Sin un permiso firmado por su madre. Porque la abandonó. Es abandono de hogar. No, 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 no. Y es penado por la ley. Ok. Esto lo vamos a hablar con nuestros especialistas. Aquí yo tengo un abogado, tengo una psicóloga. Tú no te preocupes, ella no está sola. No está sola. Ok. Es un patán. La parte legal es un patán, pero algo que está diciendo es muy cierto. Ella se fue. Claro que sí tendrá sus repercusiones legales por haber abandonado a tus hijos, ya que estás cometiendo el delito de abandono de persona y también estás cometiendo el delito de abandono de hogar, del hogar conyugal. Pero, viendo el caso bien, aquí el señor, si tú me lo permites, yo te puedo ayudar a denunciarlo por violencia familiar, por amenaza y por acoso. Esto también repercutirá en él. También no puede llevarse a sus hijos sin tu consentimiento. Aunque los hayas abandonado, todavía eres la madre de esos niños y todavía tienes la patria protestar sobre esos niños, que si me permito es también, yo con gusto te puedo ayudar a conseguir la custodia de esos niños, porque así como estás tú risa y risa en todo este tiempo, te vamos a quitar la risita y vamos a denunciar. Para el abandono de hogar podemos argumentar que tú te saliste de tu casa para proteger tu vida, ya que a raíz de todos los maltratos, de las amenazas, de los abusos... Hay maltrato físico, ¿no? Claro que sí, hay maltrato físico, psicológico, patrimonial, económico. Entonces, esto puede darte a ti una ventaja y puede ayudarte a argumentar por qué te saliste de tu casa y puede no aplicar esto en ti. Bueno, de entrada, Paola, yo te pido que primero le ayudemos a que los niños estén con ella en casa de... Ya hablaremos con tus padres también. Yo creo que tu hermana está en toda su disposición de apoyarte. Sí, claro, por supuesto que sí. Y que le pongamos una orden de restricción al señor en lo que avanza este proceso, porque como ya lo vimos, es una persona agresiva. Claro que sí, no. Y déjame decirte que si sales culpable de todas las denuncias que se te puede hacer en tu contra, pues tú no tendrás derecho a tus hijos durante todo este tiempo. Así que aquí la responsable sería la madre. Ok. Ahora, Carla, la parte psicológica, no solamente la ayuda para ella, es una decisión muy difícil, lo que está haciendo está aterrorizada, sino también una ayuda si no los permites a los niños. Porque evidentemente son niños chiquitos que no entienden, no han de estar entendiendo lo que está pasando. Y también han de estar asustados. Evidentemente, tienen que regresar al seno materno. Esto es porque los tiene que acompañar en cada una de las etapas de desarrollo. Ya no puede continuar con este señor, ejerciendo más violencia. Los niños pueden estar presentando cuadro de nuresis en compresis, problemas de aprendizaje. No van a rendir o repetir, desafortunadamente, el mismo patrón de violencia o de sumisión en este caso por parte de la madre. Exactamente. Eso es lo que queremos evitar. Queremos ayudar a esta familia. Sí. Jazmín, si tú nos los permites, aquí está la ayuda, tanto psicológica como en la materia legal. Vamos a buscar hablar con tu familia. Yo creo que tu hermana ya se dio cuenta de lo que realmente está sucediendo. Está en toda la disposición de ayudarte, no está sola. Y creo que, Laura, tú nos puedes ayudar a hablar con tus papás y explicarles toda la situación. Y para que me ayuden también al resguardo de esos niños, porque sinceramente yo pienso que con el Señor... Corre en peligro. Sí. Pues no está bien. Me queda claro que sí. No está bien. Sí. Entonces, Amanda. Peligros, peligros. Si la edad que tiene todo se la ha pagado, yo no se lo voy a dar la educación. Por favor, Arturo. Por favor. Váyate. Amanda. Sí. Gracias, porque tú eres un claro ejemplo de que no importa que la violencia la sufra alguien más. Nosotros podemos levantar la voz también para ayudar a la gente que queremos. Sí, Gaby. Gracias por no quedarte callada. Gracias por apoyarla. No, gracias a ti por ayudarnos. Ahora sí que... Gracias por abrirle los ojos a mi amiga de este patán y que los niños estén a salvo. Que se los abriste tú. Le ayudaste muchísimo con eso, lo cual agradezco. Y a ti, Laura, gracias por... Al contrario, Gaby, gracias. Tú también abrir los ojos. Gracias por la oportunidad. Y darte cuenta de lo que está pasando. Sí. Bueno, lo cual es muy evidente. Yo no sé el señor cómo se habrá comportado antes, pero aquí no escondió nada. Aquí se le notó desde que salió. Yasmín. Estamos contigo. Muchas gracias. Aquí te vamos a ayudar, no estás sola. Muchas gracias por este apoyo. Pero, por favor, no vuelvas en tu vida a dejar bajo ningún motivo a tus hijos. Muchas gracias. Entiendo el miedo, pero ya no más. No más miedo. Imagínate si tú tenías miedo. Imagínate el miedo que ellos sintieran. Porque los niños no son tontos. Y aunque él haya sido muy buen actor y tú también y hayan escondido esos pleitos y esas peleas, te aseguro que ellos sentían algo. Y se les fue su seguridad. entonces te pido, por favor, cierren, únanse. Ahora sí que en la unión está la fuerza. Ustedes son una familia, tú y tus hijos. ¿Ok? Y claro que tienes que cumplir tus sueños. Perdona. Por supuesto que sí, aquí te vamos a ayudar. Muchas gracias. ¿Sí? Te vamos a apoyar. Muchas gracias. Con este abrazo yo quiero despedirme porque sí, pese a los malentendidos, los malos entendidos, pese a las discusiones, señores, la familia es la familia y es lo más grande y lo más importante que tenemos. ¿Eh? Con esto me despido. Gracias. 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 Gracias.